Y buenos días, buenas tardes, buenas noches chicos, bienvenidos a un nuevo video para el canal amigos En esta ocasión me encuentro muy feliz porque logramos los 4000 puntos amigos Y quiero compartirles a todos ustedes un poquito de las jugadas que hemos hecho rumbo a los 4000 puntos Y mostrarles aquí que han sido partidas sin tarjetas por dos partidas muy muy difíciles amigos En las que he perdido también puntos, he jugado en solitario, en dúo escuadra No nos salimos de las partidas, observen la esquila Aquí en esta partida pues nos salimos porque nuestro compañero se desconectó, se le fue el internet No logramos recomunicarnos con él, entonces decidimos que mejor no salíamos Porque la verdad si se nos descompleta nuestro compañero de escuadra, estábamos muy débiles Estamos jugando una escuadra muy muy poderosa Entonces chicos, ahí ustedes pueden ver que no hay tarjetas por dos Que son partidas muy muy tranquilas Y les voy a dejar alguito de los mejores momentos para que se los disfruten, ¿vale? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!